hola bienvenidos a más un vídeo de forex pro entonces en este vídeo nosotros vamos a hablar de bitcoin y también de bitcoin cash entonces como lo saben en el día 1 de agosto ha ocurrido lo fork de bitcoin y entonces se ha creado una nueva criptomoneda con el nombre de bitcoin cash y entonces si usted tenía bitcoins antes del día 1 de agosto usted tiene el derecho de recibir la misma cuantidad en bitcoin cash y entonces nosotros te vamos a mostrar cómo conseguir recibir los bitcoin cash y también dónde los almacenar y ainda también cuando cómo lo ver el precio del bitcoin cash para que lo salga si estás a ganar mucho dinero o entonces estás a perder dinero entonces antes de pasarnos para la explicación y también te mostrar más cosas que usted tiene que saber si usted tiene bitcoins entonces hasta aquí tenemos nuestro canal de youtube en que usted puede encontrar vídeos sobre estafas ponzi scams iops frauds también sobre bitcoin ethereum litecoin y también sobre forex entonces ahora vamos a pasar a coinmarketcap como lo sabes coinmarketcap es el sitio más conocido y también el sitio que tiene la la cotización el precio de bitcoin ethereum y también de otras criptomonedas y entonces hasta aquí usted como lo puede saber ahora ya lo aparece bitcoin cash y entonces en sólo unas horas está en tercer lugar en sólo unas horas como lo puede haber y entonces ahora tiene una valorización de 96% en sólo 24 horas y entonces como lo puede haber es mucho está valiendo mucho dinero el bitcoin cash y entonces vamos a demostrar cómo recibir los bitcoin cash usando los bitcoins como lo sabes este es el sitio oficial de bitcoin cash que es bitcoin cash punto org y entonces como se lo acompañaste lo o sea has acompañado lo lo que ha dicho lo las las carteras virtuales de bitcoin o los sitios sobre bitcoins sabes entonces qué hay carteras virtuales que no son compatibles y hay carteras que son compatibles y entonces estos son las todas las carteras o monederos virtuales que son compatibles con bitcoin cash y entonces para demostrar cómo recibir los bitcoin cash usando los bitcoins nosotros vamos a demostrar usando el sitio de btc.com entonces hasta aquí tenemos el sitio de btc.com en que lo transferimos nuestros 1 1 parte de nuestros bitcoins para este sitio para demostrar entonces los bitcoins que nosotros teníamos una parte ha sido transferida en el día 31 de julio entonces nosotros transferimos 0.55 bitcoins solo estos bitcoins tienen el derecho de recibir los bitcoin cash este este es 10.10 bitcoins no tienen el derecho entonces nosotros vamos a bitcoin cash recovery tool entonces vamos a begin recovery entonces ahora tenemos que colocar nuestra nuestros dados de login de btc.com ahora ya hemos hecho el login entonces ahora vamos a begin discovery esta en la herramienta de btc.com ahora está ahí buscando por bitcoin cash que es de la mismo número de los bitcoins que nosotros transferimos y entonces en nuestro caso nos teníamos queków tenemos que copia.com nosotros teníamos que harus otra de bolas de btc.com nosotros tenemos que abrirle el precio de plata reducir todo esto vamos a tener elå zij 도 a poner la cost en el puesto Y entonces lo dice que nosotros teníamos a recibir 0.55 Bitcoin Cash. Y entonces ahora vamos a en Continue Recovery. Ahora, en este campo nosotros teníamos que colocar nuestra cartera, la dirección de nuestra cartera de Bitcoin Cash. Pero si usted no tiene, esta es la cartera que nosotros estamos usando, que es Bitcoin Cash Wallet by Free Wallet. Entonces es una de las mejores carteras virtuales para Bitcoin Cash. Entonces nosotros instalamos y con la dirección nosotros colocamos AC aquí y entonces clicamos en Continue Recovery. Entonces después de unos minutos o horas, usted va a recibir los Bitcoin Cash en su cartera virtual de Bitcoin Cash. Y entonces por hoy es todo. No te olvides de suscribir a nuestro canal de YouTube y también de dejar tu gusto en nuestro video.